Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Buenas noches, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales y también en Saravena a través de Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca Capital a través de TV Satélite Arauca Canal 4 Bienvenido, vamos con los titulares Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael Presentamos los titulares Ejército Nacional desactivó mediante carga de controlada Cuatro artefactos explosivos en la vía que conduce de Arauca con el municipio de Saravena Estudiantes y docentes del SENA realizaron marcha en Arauca para exigir la liberación del docente secuestrado Al parecer el docente secuestrado del SENA estaría en manos de la guerrilla del ELN Desde las 12 de la medianoche permanece cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela por las elecciones presidenciales Director del Nare Nacional estuvo en la capital araucana inspeccionando cómo avanza el censo en esta zona del país En Arauca se realizó foro de movilidad con el fin de evitar muertes por accidentes de tránsito El Ejército Nacional desactivó cuatro artefactos explosivos en la vía que comunica Arauca con el municipio de Saravena 140 kilogramos tenían los cuatro artefactos El Ejército Nacional en Saravena neutralizó mediante carga controlada cuatro artefactos explosivos que habían sido ubicados en el área rural de esta localidad Los explosivos estaban ubicados en una vía principal que comunica el municipio de Saravena con la capital araucana 140 kilogramos tenían las cargas explosivas En una operación de control en el sector de la vereda Rancho Pilón del municipio de Saravena se ubicó en una alcantarilla dos artefactos explosivos con un peso de 30 kilogramos cada uno con un sistema de activación de telemando En la misma operación se ubicaron otros dos artefactos explosivos de 40 kilogramos cada uno que fueron destruidos mediante carga controlada por parte de los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional Según el Ejército Nacional en el departamento de Arauca, los responsables de estas cargas explosivas es el Frente Domingo en la INSAES de la guerrilla del ELN que delinque en esta región del país En las últimas horas el Ejército Nacional desactivó cuatro artefactos explosivos improvisados En la vía que Arauquita conduce a Saravena, más exactamente en el sitio conocido como Rancho Pilón sector de Puerto Nariño Estos artefactos explosivos improvisados estaban dos ubicados sobre una alcantarilla con un peso aproximado de aproximadamente unos 80 kilos y dos balones bombas igualmente que estaban ubicados sobre el derecho de vía Con nuestros grupos ESDE logramos neutralizar estos explosivos con un peso aproximado de 140 kilos que buscaban afectar la población civil y igualmente las tropas que se encuentran desarrollando operaciones sobre el área El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones ofensivas con el fin de contrarrestar todos estos actos delictivos y terroristas del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en el departamento Estudiantes y docentes del Sena Regional Arauca marcharon por las principales calles de la capital araucana exigiendo la liberación del docente Diego Bolaño Por las principales calles de la ciudad de Arauca se realizó una marcha exigiendo la liberación del docente del Sena Regional Arauca Diego Edinson Bolaño, quien fue secuestrado hace aproximadamente unos 10 días en el municipio de Tame Es la muestra de nuestra solidaridad con el compañero Diego Edinson Bolaño, quien ya lleva más de 10 días retenidos por actores desconocidos Es un pronunciamiento por parte de toda la familia Sena para que se exija de manera inmediata la liberación de Diego La familia lo está esperando, sus aprendices lo están esperando, toda la comunidad viene clamando por la liberación de Diego Edinson Bolaño La marcha por la liberación se cumplió en 5 municipios del departamento de Arauca En simultánea, en 5 municipios del departamento, nuestra comunidad estudiantil marcha por la pronta liberación de Diego Edinson Bolaño Rechazamos desde cualquier punto de vista esa retención de manera ilegal Están tocando a uno de nuestros integrantes de la familia Sena Situación que no había sucedido en la historia de la entidad en nuestro departamento Estamos en plena asamblea permanente para que se pronuncien de una vez por todas Aquellas personas que condujeron con destino desconocido a nuestro compañero Diego El docente Diego Edinson Bolaño era el profesor de un grupo de familias víctimas del conflicto en la vereda Santa Inés en Tame Impartir formación a un grupo de 60 personas, población víctima en la vereda Santa Inés del municipio de Tame Una labor que él venía desempeñando no solamente en Tame sino en Arauquita, en Crabonorte Donde realmente nosotros estamos causando un gran impacto Porque somos los grandes aliados de los comerciantes, somos los grandes aliados del sector productivo Somos quienes siempre tendemos una mano, somos quienes entregamos capital semilla para la creación de empresas Somos quienes a través de la Agencia Pública de Empleo propendemos por la colocación de vacantes Nuestra labor se ve empañada por estos hechos lamentables Hasta el momento ningún grupo al margen de la ley se ha pronunciado No, no hay ningún grupo se ha pronunciado, ese es el objetivo de esta movilización Que se pronuncien, que nos digan cuáles son los motivos Pero lo esencial, independientemente de las razones que existan, que lo liberen de manera inmediata Su familia se encuentra totalmente desconsolada Sus hijos, toda la comunidad cena, nuestros instructores temerosos de salir a impartir formación en el sector rural El alcalde de Arauca rechazó el secuestro del docente Diego Bolaño y del gerente de Enserpa, Leonardo Atalla Y exigió la pronta liberación Como alcalde y como persona de este municipio Rechazamos todo secuestro Toda extorsión que se le haga a una persona El derecho a la libertad es un derecho fundamental Es un derecho que lo necesitamos todos Por favor, señores del ELN, de la FARC No sigan haciendo estos crímenes contra las personas y contra las familias de Arauca Hay que darle la libertad inmediata a Diego, a Leonardo y al ingeniero de Ecopetrol El municipio de Arauca, el departamento de Arauca y Colombia No necesitan más secuestros en nuestro país Necesitamos la paz y la reconciliación entre todos los colombianos Los aprendices del Sena Regional Arauca También le exigieron al grupo al margen de la ley Que mantiene secuestrado al docente que lo dejen en libertad Que lo liberen, que es un instructor que lo único que hace es brindarnos conocimiento Enseñarnos a nosotros y entre sus enseñanzas también está el construir la paz El aprender para ser mejores personas Hasta el momento se desconoce en qué grupo al margen de la ley Mantiene secuestrado al docente del Sena, Diego Edison Bolaño Secuestrado en el municipio de Tame Al parecer la guerrilla del ELN tendría en su poder al docente Diego Bolaño Personero del municipio de Tame solicita que se le respete la vida a este instructor Al parecer la guerrilla del ELN serían los responsables del secuestro del docente del Sena Diego Edison Bolaño Quien fue retenido hace aproximadamente 10 días en la vereda Santa Inés en el municipio de Tame Nosotros desde un inicio, una vez se generó este lamentable hecho Lo hemos rechazado por todos los espacios y todos los medios De hecho respaldamos la iniciativa hoy que tuvo el Sena de hacer una marcha masiva Pidiendo la pronta liberación de nuestro instructor Debemos decir que lo que todo apunta y las presunciones que se tienen Es que el ELN lo tiene retenido Y hemos hecho un llamado para que este grupo armado del Ejército de Liberación Nacional Lo libere prontamente Independiente de los motivos y las razones por los cuales Él en este momento esté privado de su libertad Sabemos de los dolores y las tristezas que causa no solamente para el pueblo tameño Para el pueblo araucano sino también para el Sena como tal Para la familia y para todos sus amigos Según el personero del municipio de Tame Se han activado los mecanismos de búsqueda del docente Hemos activado unos mecanismos de búsqueda urgente Para que desde una línea de enfoque humanitario Tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja Como la Defensoría del Pueblo y la Personería Podamos hacer injerencia Buscando que el actor armado pueda respetarle la vida Y no pueda sino que le respete la vida Es lo que hemos hecho el llamado Que hacemos un llamado para que Esa unión familiar no se pueda ir perdiendo Volvemos e insistimos Independiente de la razón o la circunstancia Por medio de la cual Él se encuentra en este momento retenido Es un ser humano Es un instructor del Sena Que se encontraba dentro de sus labores cotidianas Y que hoy su familia Que hoy el Sena como tal Y toda la comunidad araucana Reclama que sea liberado Para el jefe del Ministerio Público de TAME La mayoría de los funcionarios públicos Tienen temor de salir al área rural Ese sinsabor no solamente se genera ahora Para los instructores del Sena Sino para todos los que vamos al campo a hacer trabajo Entonces todos salimos con el temor De que algo pueda suceder Porque los comentarios que se pueden hacer Sobre una persona Pueden generar riesgos Por los grupos armados organizados que hay en la zona Háblese de ELN O de las disidencias de las FARC Entonces nosotros hacemos un llamado primero A que la comunidad sea muy cuidadosa en sus comentarios No podemos generar los riesgos para nuestros amigos Nuestros familiares Y lo otro para que se nos pueda garantizar Hacer nuestro trabajo Nosotros hacemos un trabajo social De servicio Eso estaba haciendo el instructor Y no se puede bajo esa óptica Retener y cohibir El funcionamiento Las labores cotidianas y diarias Llámese funcionarios del ICBF De Red Unidos De la Defensoría del Pueblo De la Personería De todos los organismos de cooperación internacional De los contratistas mismos Que van a las comunidades Que ya lo hacen con temor Y con reserva Porque se pueda generar un escenario De secuestro con fines Quizás políticos y económicos Y es lo que nosotros Pues estamos haciendo un llamado Y que no nos impidan Por llegar a las comunidades Para el personero de TAM El Departamento de Arauca Es más de vocación rural Que urbana Y por eso tienen que ir Al área rural Los funcionarios públicos Como Estado Queremos estar en las comunidades Pero este tipo de hechos Lo que hace es que nos distancia Del área rural Y Arauca Es un departamento De más vocación rural Que urbana Y el que ocurra en estos hechos Lo que nos lleva es a distanciarnos A ponernos barreras Como históricamente se han presentado Barreras que con el proceso de paz Estaban rompiendo Pero que volvemos a tenerlas Y es ahí donde Quizás está como todo apuntado A que necesitamos escenarios De poder trabajar tranquilamente Que nuestras familias Conozcan que vamos para el campo Pero que en el mismo tiempo No sientan el temor De que quizás no va a regresar Porque algo extraordinario Pudo haber sucedido En las comunidades Yo estoy seguro Que el pueblo araucano Reclama y exige Que en las veredas Haya presencia del Estado Y la presencia del SENA De la ESAD De las mismas alcaldías municipales Allí En los centros poblados Permite mayor desarrollo Y permite poder avanzar En las necesidades Que tiene La comunidad campesina Y la comunidad más vulnerable Los habitantes Del municipio de Tami La familia del SENA Esperan que el grupo Que mantiene Al profesor Diego Bolaño Se pronuncien Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad de vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Arauca En el ar En el departamento Cravo Norte Calle 2 Número 337 Teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera 2 Número 265 Teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle 7 Número 455 Celular 310 584 2757 Tame Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888 6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889 9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883 61 68 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza Entre el canal 10 De Cablevisión Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Desde las 12 de la noche La Cancillería Colombiana Cerró la frontera Entre Colombia y Venezuela Por las elecciones Del próximo domingo A la presidencia De la República de Colombia Desde la medianoche La frontera Entre Colombia y Venezuela Fue cerrada Por la Cancillería Colombiana Con motivo De las elecciones presidenciales De este fin de semana Desde el día de hoy Empezó el decreto Para lo que tiene que ver Con las elecciones presidenciales Del próximo domingo Consideramos que Hoy está todo Garantizado Para que en el departamento Se lleven Con tranquilidad Las elecciones A presidencia De la República Que le permitirán A cada uno De los araucanos Salir a ejercer El voto libre Por sus diferentes candidatos La frontera Se encuentra cerrada Fluvial Y el paso peatonal Por el puente internacional José Antonio Páez Si en este momento Se encuentra la frontera Cerrada Consideramos que Ha sido un decreto De Cancillería Donde pues Por el tiempo De las elecciones Pues va a estar Cerrada por estos días Las autoridades Están en máxima alerta En la zona de frontera Para que se cumpla Con el decreto De la Cancillería Ya se le ha dado Instrucciones A la fuerza pública Para que Pues en lo posible Se mantenga Este decreto vigente Y ellos hagan cumplirlo De la misma manera El domingo Desde las 5 de la tarde Se abriría nuevamente La frontera Entre Venezuela Y Colombia El director nacional Del DANE Inspeccionó Cómo se viene Realizando el censo En el departamento De Arauca Según las autoridades Hay garantía Para realizar Este censo El director nacional Del DANE Estuvo en Arauca Realizando una inspección De cómo avanza El censo En esta región Del país El funcionario Se reunió Con las autoridades Civiles Y militares Revisión De cómo avanza El censo En el departamento En los 7 municipios Donde estamos En operación Nos sentamos Con el gobernador Nos sentamos Con los alcaldes Hicimos una revisión Del proceso El compromiso Por un lado Del DANE De que estamos Comprometidos Con el departamento De Arauca De hacer un Buen censo En Arauca De que todo Arauca Quede debidamente Censado Así como debe ser Y el compromiso Del gobernador Y de todos Los alcaldes De todo el apoyo Al censo También con ese propósito De que Arauca Tenga la información Que requiere Para los próximos 10 años Las autoridades Del departamento De Arauca Garantizaron la seguridad Para que se realice El censo En los rincones Más apartados Del departamento Claro que sí En eso estamos Estamos en operación En los En los 7 En los 7 Municipios Estuvimos reunidos Con las autoridades Civiles Con las autoridades Policiales Y Arauca Necesita Un buen Censo Para un Para el futuro Para los próximos 10 años Para tener Buenas políticas Públicas Para poder tener Los recursos De acuerdo Con esas condiciones De vida Y esa población De Arauca Y en eso Estamos comprometidos Todos El censo Se está realizando En este momento En todo el territorio Colombiano El censo Ya empezó El censo Empezamos Todos los preparativos A finales de abril Principios de mayo Y ya estamos En Ya estamos En operación En En los 7 Municipios Del departamento Con la comunidad Afrocolombiana Se realizaron Algunos acuerdos Para realizar El censo A esta comunidad Nosotros tenemos Un acuerdo Hicimos un proceso De consulta Y concertación Ese 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 Proceso De consulta Y concertación Fue protocolizado Acordamos Una serie De preguntas Relacionadas Con el Autorreconocimiento Etcétera Hicimos unos Acuerdos De Acerca De la operación Del personal Se Acordaron Que va a haber Personal De las propias Comunidades negras Y afrocolombianas En la operación Y así lo estamos Haciendo Y así lo vamos A cumplir Porque queremos Nosotros también Que sea un censo Incluyente Como debe ser Como lo manda La constitución Y pues La construcción De una sociedad Incluyente Parte De estadísticas Incluyentes Y en eso Estamos comprometidos Y en eso Estamos desarrollando Esos acuerdos Se aspira Que el censo En el departamento De Arauca Se realice Sin ninguna novedad Para que todos Los habitantes Queden Censados Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero Virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco La electricidad La electricidad Es parte fundamental De nuestras vidas La utilizamos Para trabajar Comunicarnos Y para realizar Gran parte De nuestras actividades Diarias Pero Nos hemos puesto A pensar En la importancia De su ahorro En el ARC En el ARC Queremos mostrarte Cómo hacerlo Con estos Sencillos consejos Reemplaza los bombillos Comunes O los de bajo consumo No dejes No dejes las luces Encendidas Si no estás Apaga la luz Abre la nevera Solo cuando sea necesario Apaga y desenchufa Los electrodomésticos Que no estés usando Espera a juntar Mucha ropa Para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado A una temperatura De 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad De ropa En cada ocasión No desconectes Los electrodomésticos Tirando del cable Si no Del enchufe No sobrecargues Los tomacorrientes No abras la nevera Con los pies descalzos O el piso húmedo Con estos Sencillos pasos El ahorro de energía En tu hogar Tendrá Un final feliz Estos Son los consejos De la empresa De energía de Arauca En el ARC ESP Arauca despierta Con el olor A un bendito café El café De los araucanos Nace una nueva alianza Entre el canal 10 De cablevisión Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez En Arauca Se realizó Foro de la movilidad Con el fin De evitar más muertes Por accidentes De tránsito En la capital De Arauca Se realizó Un foro Por la movilidad Del departamento Con el fin De realizarle Un reconocimiento A todas las autoridades De tránsito Un gran foro Por la movilidad Departamental Hemos cumplido De la mano Del doctor Alejandro Maya Martínez Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial La idea Hacer un reconocimiento A la labor conjunta Que se lleva a cabo De la mano De las autoridades Entre otras cosas Bien lo ha señalado El doctor Maya Mientras en el resto Del país El índice De sinestralidad Vial Ha crecido El presente año En un 5% En el departamento Arauca Está disminuido En un 17% Esto no es una labor Que lleve a cabo Un solo funcionario Esto es un aspecto En el que venimos Trabajando de la mano De la comunidad Gracias a la pedagogía Al apoyo La colaboración Y respaldo De los medios De comunicación El próximo presidente De Colombia Debe continuar Con las políticas públicas En materia de accidentalidad El doctor Maya Ha reconocido Que si bien Este es Un gobierno Que termina su gestión El próximo 7 de agosto Debe continuar La política pública En materia de accidentalidad Y la política pública Señala como El 82% De los accidentes Involucran a personas De sexo masculino El 80% De los accidentes Corresponden a personas De bajos ingresos El 78% De los accidentes Están asociados A personas A bordo De una motocicleta El departamento De Arauca Registra como El 85% Del parque automotor No tiene Revisión técnico-mecánica El 70% Del parque automotor No tiene SOAT Y el 60% De los vehículos Están siendo maniobrados Por personas Sin licencia de conducción Esta es Una cifra Bastante representativa Y que sin duda alguna Da muestra De la ingente necesidad De que llevemos a cabo Acciones conjuntas Ser parte de la solución Antes que buscar culpables Se espera que el gobierno nacional Le asigne algunos recursos Al departamento de Arauca Para campañas pedagógicas Y un aspecto fundamental Es el garantizar Que la política pública Nacional Esté encaminada A traer recursos Para las regiones Donde tanto se requiere Para comunicación Para pedagogía Para mayor inspección Control y vigilancia Para adelantar Una labor articulada De la mano De los medios de comunicación De los multiplicadores En seguridad vial Y para que haya Un mecanismo De respuesta viable Con el único objetivo De buscar Acciones contundentes Para frenar Los altos índices De accidentalidad Y de sinestralidad El Instituto de Tránsito Y Transporte Continuará con las campañas Para evitar más muertes Por accidentes de tránsito En esta región del país Hasta aquí una nueva emisión De su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos mañana Muy puntual A través de nuestras redes sociales A través de TV Satélite Arauca Canal 4 En Arauca Capital Y también a través de Cablevisión En el Canal 10 En el municipio de Saravena Feliz noche para todos La Lupa Araucana Gracias.